El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional Civil de San Vicente realizó la operación montaña, logrando la captura de 47 personas por diferentes delitos, entre ellos la extorsión donde hubo necesidad de incautar bienes adquiridos con dinero ajeno. Hemos incautado 45 porciones de hierba seca, hemos logrado incautar 8.488 dólares en efectivo a una persona que está remitida por el delito de agrupaciones ilícitas, así como también dos vehículos que eran pertenencia a esta persona que de la noche a la mañana pues obtuvo todos estos beneficios. Otro delito que sobresale es el de violación en menor incapaz. Tenemos cinco detenidos, incluyendo a un abogado de profesión. Este abogado pues se agredía de forma sexual a una menor incapaz de 13 años de edad. Fueron seis municipios del Departamento de San Vicente donde se llevó a cabo el operativo impactando también dos clicas de una pandilla que opera en la zona. Este es un reporte especial desde San Vicente para Telenoticias 21, Nelson Quintanilla.